El 13 de noviembre de 2020 se dio a conocer que el actor Luis Miguel Hernández, conocido como Agapito, pasó a mejor vida. Él fue conocido por su participación en el programa de comedia Cero en Conducta. Sin embargo, Agapito no es el único actor que participó en esa emisión y que ya se despidió de este mundo. De hecho, son varios los que ya nos dejaron. Cero en Conducta fue una telecomedia mexicana de Televisa, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, que estaba basada en el sketch clásico La Escuelita, de programas como El Chavo del Ocho y La Carabina de Ambrosio. Cero en Conducta fue de 1999 a 2001 el programa más visto de la televisión mexicana, alcanzando niveles de índice de audiencia superiores a los 30 puntos. Tuvo cinco temporadas y terminó el 7 de febrero de 2003. Dos miembros del elenco de Cero en Conducta y varios comediantes que participaron como invitados desgraciadamente ya dejaron este mundo y pararon de hacer reír a la gente. Antes de continuar, regálanos un like, así sabremos que te gustan estos videos. Agapito El caso más reciente fue el de Miguel Hernández, quien partió el pasado 13 de noviembre y a quien recordaremos por su papel de Agapito Melo Aguirre, que fue el personaje introducido en Cero en Conducta en los primeros años del 2000. El personaje fue llevado a la vida por el actor Miguel Mike Hernández y en automático sobresalió. Como a todos en aquel salón, Agapito le hacían bromas a costa de las características de su personaje. Luis Miguel Hernández fue criticado por utilizar a la comunidad LGBT con motivo de burla. Sin embargo, el comediante siempre siguió interpretando al pequeño niño que compartía clase con personajes interpretados por actores como Sheila Tadeo, David Villalpando y el propio Jorge Ortiz de Pinedo. Lourdes de Shams fue una actriz, directora, productora y comediante mexicana de cine, teatro y televisión, que realizó destacadas participaciones en series, unitarios y telenovelas. Es recordada por su participación en la serie de comedia Cero en Conducta por su personaje Lola Meraz. Es recordada por sus participaciones en telenovelas entre la década de los años 90 y los 2000. Participó en producciones de Televisa como Alondra, Mariela del Barrio, Sentimientos Ajenos, entre otras. En 1999, forma parte del elenco de Cero en Conducta, donde compartió escenas con Jorge Ortiz de Pinedo, Marta Ofelia Galindo y Luz Helena González. Como directora y guionista debutó en 2015 con Villa, itinerario de una pasión, y años más tarde fue responsable de la cinta Campeones en 2018. La vimos partir ese mismo año. Resortes El famoso comediante y actor Adalberto Martínez Resortes también participó como invitado en el programa de Cero en Conducta en el año 1999. Resortes fue un actor y cómico mexicano con una vida artística de más de 70 años. Fue conocido principalmente por su talento como comediante. Su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo. Este actor y comediante colaboró y compartió créditos con actores reconocidos como Germán Valdés Tintán, Los Hermanos Soler, Fanny Kaufman, Vitola, Antonio Espino Clavillazo, Amalia Aguilar, Silvia Derbez, Manuel El Loco Valdés, entre varios otros. Partió en el año 2003, a la edad de 87 años. Evelio, con B chica. Evelio Arias Ramos, más conocido como Evelio con B chica, fue un actor y comediante mexicano que también estuvo como invitado al programa Cero en Conducta. Su carrera profesional de casi 30 años pasó por todas las modalidades del espectáculo. Fue comediante, imitador, actor, humorista y cantante. Hizo locución de radio, conducción televisiva, humorismo stand-up en centros nocturnos, cine, televisión y teatro. El personaje que lo lanzó a la fama fue el de Limpia Parabrisas, con el cual se ganó la fama y la simpatía del público. Con ese personaje apareció en muchos programas de televisión. Se despidió en 2008, a los 42 años. Johnny Laboriel El famoso cantante Juan José Laboriel López, mejor conocido como Johnny Laboriel, también fue parte de un capítulo de la famosa serie de comedia de principios de la década de los 2000. Fue un cantante de rock mexicano de ascendencia hondureña. Junto a artistas como Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Manolo Muñoz, formó parte de la llamada época de oro del rock and roll en México. Formó parte del grupo Los Rebeldes del Rock, primer grupo de rock en español de esa época, que logró que les editaran un disco en los años 60 en México. Johnny Laboriel nos dejó el 18 de septiembre del 2013, a los 71 años. Raúl Padilla, Chóforo Felipe Raúl Padilla en Clan, más conocido como El Chóforo, fue un actor y comediante mexicano, hijo de los también actores Raúl Chato Padilla y Lili Inclán, que también tuvo una participación en Cero en Conducta como invitado. Se despidió el 24 de mayo de 2013, a los 73 años. Raúl Vale El cantante y comediante venezolano Raúl Vale también participó como invitado en Cero en Conducta. Fue padre de la actriz mexicana Angélica Vale y es considerado como el hombre del espectáculo, por contar en su haber, con más de 700 canciones y más de 42 discos grabados. Vale se despidió en Houston, Texas, el 7 de diciembre de 2003. Tony Flores Jesús Antonio Flores, más conocido como Tony Flores, fue un actor, conductor y comediante mexicano que también estuvo como invitado en Cero en Conducta. Tony Flores nos dejó a los 67 años. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte de todos los videos nuevos e interesantes que a diario publicamos. Gracias por tu apoyo.